Yo creo que Ortega y su régimen están vinculados estrechamente al somocismo y la cultura política que estaba existida de antes, a la revolución sandinista, pero también está vinculado a la cultura que muestra un Arnoldo Alemán y un PLC que le da el pacto. Después al respaldo que le da Monseñor Obando por sus propios intereses, después al gran acuerdo con el capital. O sea, yo creo que Ortega es un monstruo resultado de una serie de factores, pero no exclusivamente de la revolución. Es bien difícil comparar a Ortega sobre todo con el último, Somoza, ¿verdad? Porque acordate que la dictadura de más de 40 años era una dictadura dinástica. Somoza de Baile bombardeó ciudades, fue genocida, responsable de genocidio, porque bombardeó ciudades y aniquiló miles de nicaragüenses, mujeres, niños que no tenían nada que ver con el conflicto. Pero estaba enfrentado a una lucha de carácter militar ya entonces. Entonces, para mí es muy difícil compararlo sin verlo desde el punto de vista histórico a lo largo de las distintas etapas. Hay distintas etapas del somocismo y yo no los puedo comparar exactamente, pero sí te puedo decir que si hubiese una lucha del pueblo, una lucha armada contra Ortega e hiciéramos insurrecciones como las que hicimos en el 78, el 79, Ortega también bombardearía las ciudades en defensa de su control del poder. Entonces, para mí, por eso, ambos dictadores son verdaderamente responsables de crímenes, ambos son asesinos. Para mí también hay un asunto clave y es que así como Somoza manipulaba a sus bases con el discurso del anticomunismo, ahora Ortega los manipula con el discurso del antiimperialismo. Gracias. Gracias.